¡Qué olé! ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy estoy aquí para hablarte de un libro fascinante que se llama Los viajes de Marco Polo. Bueno, para poder comenzar a hablar sobre los viajes de Marco Polo, primero tengo que contar la teoría, ¿no? Este libro, escrito alrededor del año 1300, fue escrito por un hombre llamado Marco Polo, en realidad el libro sólo se llama Viajes a Secas, Marco Polo es el autor. En teoría este hombre Marco Polo fue un mercader veneciano que viajó por toda la ruta del Hilo hasta llegar a Mongolia, China, Japón y otras regiones del oriente, viajó con su papá y con su tío y en este libro él cuenta todas las experiencias que pudo recopilar, todo lo que pudo ver y los pueblos que conoció, las guerras que vivió, todas estas experiencias cuando las trae de regreso, él es capturado por un ejército y estando en la cárcel se las cuenta a un compañero. Este autor prisionero llamado Rustichelo de Pisa es precisamente quien se encarga de transcribir al papel todos los relatos de Marco Polo y lo hace en cuatro tomos y una introducción, que actualmente puedes encontrar todos juntos en un solo libro. El primer libro nos narra las experiencias de Marco Polo en sus viajes por Oriente Medio y hacia Central hasta llegar a lo que hoy en día es Mongolia. El segundo libro nos cuenta las experiencias ya estando allí, las experiencias que tuvo en la corte de Kublai Khan. Este Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, el famosísimo Gengis Khan, fue el emperador de los tártaros que en su momento fueron un pueblo o un imperio bastante, bastante, bastante amplio, que abarcó muchísimo más de lo que hoy en día es Mongolia, abarcó gran parte de Asia y fue un pueblo pues que dominó a la fuerza, dominó a muchos, muchos otros pueblos y culturas y precisamente Marco Polo va narrando lo que conoce en la forma de gobierno, de administración económica y demás aspectos del gobierno de Kublai Khan. En su tercer libro narra todo lo que pudo aprender durante su viaje por la zona costa de Asia. Entre todos estos pueblos que conoció, también pudo visitar lo que hoy en día conocemos como Japón. En su cuarto y último libro, Marco Polo nos narra varias de las guerras más importantes que libraron los mongoles o los tártaros en esa época y los motivos que llevaron a esas guerras, cómo se desarrollan y cómo se solucionan. Mencioné que, en teoría, esta es la historia de Marco Polo, el mercader veneciano que viaja junto con su papá Nicolo y con su tío Maffeo por toda la ruta de Lilo hasta conocer a Kublai Khan y formar parte de su corte y se supone que Kublai Khan les tomó mucho, mucho, mucho aprecio a estos tres hombres y por eso es que duraban tantos años allá viviendo con ellos. Sin embargo, la mayoría de los investigadores serios coinciden en la idea de que Marco Polo como persona en realidad nunca existió, que en realidad Marco Polo es solamente un personaje inventado por Rusty Chelo de Pisa, quien es el verdadero autor del libro, y que lo que él hizo fue reunir varios relatos de distintos viajeros, mercaderes y marineros que fueron a pasar tiempo, o que por azares del destino pasaron tiempo en aquellas tierras, y que al regresar y contar sus narraciones, él las junta todas en un solo libro que es los viajes de Marco Polo. Entre peras y manzanas, si fue real o no fue real, el libro es muy bueno, es una descripción bastante bastante interesante de una cultura que en aquel momento no se conocía para absolutamente nada. Muchas de las cosas que hoy en día podemos considerar completamente comunes en aquel entonces eran ignoradas por completo, e incluso cosas que hoy en día se conocen como comunes o tradicionales, en aquel entonces eran importadas desde Oriente. Es muy famosa y conocida la idea de que los chinos inventaron la pólvora y precisamente Marco Polo o aquellos mercaderes que viajaron a las tierras de Oriente, fueron quienes trajeron la pólvora a Europa o bueno, la llevaron a Europa porque no vivo ahí, y de Europa pues ya se expande a todo el mundo civilizado. Incluso anteriormente también ya había mencionado cuando hablamos de etimologías navideñas unos meses atrás que las piñatas como tal, también son una tradición que se trajo desde China gracias a los viajes de Marco Polo. Y aquí tengo que hacer una confesión para poder hablar del libro como tal. Cuando yo leí el libro hace poco, lo leí no de manera imparcial, sino que yo lo leí porque había visto una serie de Netflix de dos temporadas que se llama así, Marco Polo, que está basada en este libro, o al menos en teoría. A mí la serie me encantó, no sé por qué no pegó, a mí me pareció estupenda la serie. Y entonces cuando yo leí el libro, pues yo ya lo leí bajo el concepto de que, o bajo la idea que yo ya tenía hecha por la serie. Obviamente la serie pues involucra drama, acción, romance y muchas escenas súper hollywoodenses que el libro está lejísimos de cumplir. Eso no quitó que a mí el libro me encantó. Me gustó mucho el libro, me parece una descripción muy interesante. Sobre todo porque también cuando lo leí, lo leí también con un poco la premisa que acabo de mencionar. Pensar que cuando se escribió este libro, la gente popular no conocía absolutamente nada de lo que se narraba ahí. La gente no tenía ni idea de quiénes eran los chinos o qué era Japón. No tenía ni idea de nada y por lo tanto la gran mayoría de lo que se les estaba contando era completamente nuevo. Vale mencionar que, por lo que acabo de comentar ahorita, que el libro no tiene escenas de acción muy dramáticas, no involucra muchos personajes interesantes, porque el libro es más descriptivo que narrativo. En realidad, lo que son los viajes de Marco Polo narrados como tales, son nada más la pura introducción. Los cuatro libros como tal, son textos descriptivos que nos van contando cómo son las culturas, los distintos pueblos, la forma de gobierno que tienen, cómo administran su economía, cómo rinden tributos, todo este tipo de relaciones que a muchos podrían parecer aburridas. Y sí, ciertamente hay ciertas partes del libro que sí pueden hacerse o sentirse pesadas. Sin embargo, a mí me agradó. Puedo recomendarlo ampliamente, pero sí con esa observación. Ten cuidado porque a lo mejor, si no te gusta mucho este tipo de textos descriptivos, pues el libro de plano ni siquiera lo vas a terminar, lo vas a abandonar. Sí se narran algunas escenas de guerras, como lo dije principalmente en la última parte del libro, en el cuarto libro. Ahí sí se narran más batallas, guerras y sí tiene un poco más de drama, porque ahí te vas metiendo en las causas de las guerras y todo. Pero no es lo que abunda en el libro, es minoría. Dicho todo esto, solo pasaba a recomendarte este libro que a mí me encantó. Y si quieres conocer más, pues no solo está la serie de Netflix, que sí, sí me gustó, pero también hay películas y documentales y artículos en internet que te pueden ayudar a conocer más sobre la historia de Marco Polo, que está bastante, bastante interesante, y te recomiendo que te eches una ojeada por ahí. De mi parte eso es todo, Dios te bendiga, te mando un muy fuerte abrazo, que estés muy bien, y nos estamos viendo próximamente.